¡Hola, pinceladas! Bienvenidas al canal un día más. Muchísimas gracias por pasaros por aquí. Y hoy hablamos para una nueva sesión de ¿Qué opino de? Y hoy hablamos de esta nueva línea de Garnier, que es la línea Botánica Skin Active. No me lo he comprado yo, me lo han mandado desde Bobki, desde esta página web que os podéis registrar para con bien productos gratis y vosotros probarlos. A cambio solamente lo único que hay que hacer es compartirlo en redes sociales y decir que os parece de la manera más honesta, si tanto os gusta como no. Así que yo he pensado haceros un vídeo para ver nuestras primeras impresiones, a ver qué tal funciona. Me han mandado la gama completa para pieles mixta, hice un cuestionario y así que me dijeron, me dieron opciones y evidentemente pues yo tengo la piel mixta grasa. Y me han mandado el gel limpiador botánico con hoja de té verde. Asimismo también me han enviado el tónico también, que es también un tónico limpiador. Y por último la hidratante matificante también de Garnier con té verde. Deciros que todo tiene un 96% de ingredientes naturales, que es una nueva fórmula que han sacado y que yo sí que lo he abierto para oler y me gusta mucho. Este precisamente como veis ya está presentado, no lo he podido abrir todavía. Lo voy a abrir con vosotras, así que vamos a ver qué tal funciona. Como veis no tengo nada en el rostro, de hecho me voy ahora a la playa. Así que dicho, qué mejor manera que hacer un que me parece así de primeras impresiones y ver cómo funciona. ¿Qué más comentaros? Pues que como veis el envase sigue siendo de la misma forma que todos los de Garnier. Este envase que a mí tanto me gusta. De hecho yo este botecito lo reutilizo mucho. Cuando se me han acabado lo que he hecho ha sido echarle gel de las manos o mixtol y lo he puesto en la parte del fregadero, de la cocina. Así que me gusta bastante este formato y como os digo pues le podría dar otra vida. Me gusta que sea de plástico porque si nos vamos de viaje no se nos parte, toda la gama es de plástico. También una cosa que me gusta mucho es que siguen manteniendo que la misma línea, dependiendo del tipo de rostro que sea, por ejemplo las pieles grasas mixtas siempre tiene verde, las pieles normales siempre tiene rosa. Así que me gusta mucho que siempre tengan la misma línea de colores porque de esta manera cada producto que saca nuevo pues siempre sabemos que según el tipo de color es para un tipo de piel o para otra. Así que bastante contenta con esto y es un punto a favor. Bueno pues sin más vamos a probarlo. Vamos a ver qué nos dice. Dice gel limpiador botánico. Es el primer gel botánico de Garnier enriquecito con hoja de té verde para limpiar y purificar la piel. Una nueva generación cógelo de un 96% de ingredientes naturales para una piel visiblemente sana día tras día. El 4% de ingredientes restante garantiza la sensibilidad y una buena conservación de la fórmula. Sin silicona, sin parabenos ni colorante. Muy importante si vemos la piel grasa que no lleve nuestro producto silicona porque así no nos va a hacer que nos haga mucho más grasa. ¿Cómo aplicar? Aplicar una vez al día sobre el rostro húmedo y masajar solamente y aclarar con abundante agua. Vale, yo aquí abajo ya tengo un bol con agua preparada así que me la voy a humedecer. Voy a recogermente el pelo. Esto no sale en el vídeo pero ahora mismo tengo el suelo choqueando. Vale, como veis tiene su aplicador así que vamos a usar una vez. He echado un pon, vale. Como veis hace muchísima espuma, bueno muchas. Con un solo pon hace bastante espuma, limpia bastante bien. Primeras impresiones. Yo estos productos como sabéis ya los uso siempre, me gustan bastante. Es súper suave, súper masajeable, muy muy fácil de trabajar. Me doy bien la parte de la nariz. Voy a coger un poquito más de agua y voy a echarme un pon más. Huele súper rico al limpio pero lo que es el tema del agua de té verde huele genial. Voy a enjuagarme. Secamos bien la piel como sabéis para cuando nos desmaquillamos y nos secamos la piel siempre. Hay que secarla a golpecitos para no romper lo que son las fibras y lo que es la piel. A ver, sensaciones. La piel queda súper limpia, súper tersa. Me la noto sin aceite, muy mate. Me he dejado agua. Sin aceite, me la noto genial. Ahora mismo está como un poquito pringosita porque me la acabo de retirar, pero está genial. Vamos a usar el segundo paso que es el botánico. Dice que es el primer botánico enriquecido con hoja de té, 96%, lo mismo sin silicona, sin parabenos. No es como usar. Después de desmaquillar, aplicar en el rostro con un algodón, utilizar después de un cuidado hidratante. Un cuidado hidratante. Supuestamente vendría este paso antes, pero a mí, como a mí me funciona, siempre he notado que siempre he usado productos así. Siempre me echo primero el tónico. Primero me hago la limpieza, después el tónico para quitar lo que no me haya quitado la limpieza. Quitármelo con el tónico. Y por último me pongo el hidratante. Hacer lo contrario me da la impresión de como que quito la hidratante. Y es verdad que cuanto más veces lo he probado de esta manera, mucho mejor me ha ido. Y de hecho, me ha mantenido la piel mate durante mucho más tiempo. Así que yo voy a seguir con mi misma forma, que quizás no esté bien hecha, pero es lo que a mí me funciona. Decidme cómo vosotros la hacéis, si la hacéis de la misma manera que yo, si no la hacéis de la misma manera. Así que vamos a echar un poquito. Me he pasado. Vale, huele igual a té verde, huele súper bien. Y yo lo que hago es que me lo aplico a golpecito. Me hago a golpecito y ya por último lo que hago es que voy arrastrando para eliminar todo ese posible maquillaje o partículas que se me hayan podido quedar de pigmento, maquillaje o cualquier cosa. Por eso lo hago de esta manera. Vale, como veis yo me he limpiado antes y mirad ahora con el tónico todo lo que me ha sacado de porquería. Es decir que por eso mismo os decía que yo lo hago de esta manera, porque siempre queda algo y con el tónico me retira lo que nos queda. Por último vamos a probar la crema hidratante, así que vamos a ver qué tal funciona. Y lo mismo, crema hidratante matificante botánico con hoja de té verde, reequilibra la piel y matifica reduciendo los brillos. Un 96% de origen natural, 4% de los restantes y lo mismo sin silicona, sin parabenos. Eficacia probada, inmediatamente la piel queda visiblemente batificada y hidratante durante 48 horas. Y dice que día tras día pues que la piel se nos unifica. Como os comentaba, yo no me gusta meter la mano, los dedos dentro porque creo que es contaminar un poco el producto, así que siempre intento cogerlo con una espátula o algo. Voy a coger esta, que es la nueva que me he comprado en los chinos, la vi en la que espero, pero la vi en mi chino, así que decidí no esperar el mes que tarda. Y la voy a coger con esta, cojo un poquito, es de silicona y es especial para mascarillas y cremas y demás, así que bastante bien. Lo que hago me voy a aplicar un poquito. Y ya está, y creo que de hecho me he pasado. Vale, sensación es muy, 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 muy ligera. Cosa que me gusta, porque no me gusta que sean las cremas pastosas para nada. Es muy ligera y se absorbe pues bastante bien, eh. Vale, cosas que noto, aparte de eso, de que os me he dicho que se absorbe bastante bien, que es muy ligera. El olor sigue siendo de té verde, pero no es tan intenso ni como el limpiador, ni siquiera como el tónico. Es más un suave aroma y demás. Y me gusta porque yo no soy mucho de olores, la verdad. Como veis la piel me queda bastante bonita, tiene como veis ahora mismo una luminosidad que no es brillo, que no es la misma luminosidad que brillo. Así que me gusta porque me deja la piel como muy viva, pero no me la deja con grasa. La sensación es increíble. Estos productos de Gamer son los que yo suelo usar en mi día a día. También tengo otros, pero son algo más caro, la verdad. Y no me tocaron por un concurso, así que tampoco es que yo os pueda hablar mucho de ellos y eso. Pero esta es una buena opción que podéis compraros, que lo venden en maquillaria, creo que lo venden. También lo venden en supermercados, así que es bastante fácil de encontrar. Supongo que el precio os irá a más o menos lo de siempre. Os voy a poner aquí a unos laditos, poniendo los precios de cada cosa. Y también os lo pongo en la cajita de información. Estoy bastante contenta con el resultado. No esperaba menos de la miel, la fórmula y demás, y cómo se trabajan. Pues ya la conocía, porque yo uso estos productos casi a diario. Excepto alguna vez cuando uso los otros, como os comentaba antes. Así que salía más o menos como bien a funcionar. Pero bueno, hay una nueva fórmula, hay un nuevo olor y demás. Porque todos los otros que tengo, no tienen un olor de nada. Y estos huelen a té verde, que me gustan bastante. Así que nada, así es como queda la piel. Queda muy bonita, bastante bien. No queda nada con grasa. Es super fresca. El tónico me ha gustado muchísimo. Yo desde las líneas que tengo anteriores, nunca me he comprado el tónico. Porque se me lo compró una vez, se me gastó y no le he vuelto a hacer caso. Usó el agua mucelar también de Garnier. Así que por eso no me preocupé. Pero es verdad que es un paso más en la limpieza. Y creo que voy a empezar a comprármelo. Y más ahora que me lo he probado, lo he probado y ya pues ya. Así que me gusta muchísimo. Estoy muy contenta. Creo que todos los productos, evidentemente el que más he descubierto es el tónico. Porque es el que no uso normalmente. Pero todo lo demás está bastante bien. Y merece muchísimo, muchísimo la pena. Así que bueno. Si os apetece probarlo, pues ya lo probareis. Me decís que tal los ha ido, que tal lo pensáis, que tal y que cual. Pero a mi me gusta muchísimo. Tiene un precio bastante bueno. Y es una crema tratante que a mi me funciona muy, muy, muy bien. Así que nada chicas. Si os gusta ya sabéis. Suscríbanse al canal. Seguidme en todas las redes sociales. Y dadme muchos besitos. assembledores hasta acá. Séculos estaba complexes izle. недo INTROajable también. Hacienda que tiene un peligro en emp位置 de la vida. Pero por Dios tus manos, yo voy a либоiper a susとかIPenarios. Es un ран competitor.